La Casa del Papey La Policía Federal Argentina desarticuló una banda dedicada a la falsificación de billetes. A través de una gran investigación, la Policía Federal Argentina, fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad, desbarató una red criminal dedicada a estafar con billetes falsos a turistas que querían cambiar dinero. Los siete integrantes de la banda quedaron detenidos tras cinco allanamientos simultáneos realizados en las localidades de Florida, Villa Domínico, en la ciudad Rosario, en el microcentro porteño y en el barrio de Montserrat. El modus operandi de la banda consistía en que sus integrantes, tanto hombres como mujeres, se ubicaban en puntos estratégicos de esta ciudad como Arbolitos, al grito de Cambio Cambio. Una vez que la potencial víctima se acercaba a cualquiera de ellos, se hacía presente otro integrante de la organización, quien concretaba el cambio, ya fuera de pesos argentinos recibidos, entregando dólares falsos o bien de dólares auténticos también recibidos, por pesos apócrifos, en billetes de mil o dos mil pesos. Este último ejemplar fue el que llamó la atención de los detectives, ya que a la fecha no se habían detectado en el mercado cambiario billetes de dos mil pesos falsos. Ante este accionar delictivo, los efectivos del Departamento de Delitos Económicos efectuaron discretas investigaciones durante varios meses, bajo la dirección del Juzgado Federal Número 5, a cargo de la doctora Capuchetti, secretaría a cargo del doctor Federico Klerk. Las tareas de campo lograron identificar y rastrear las actividades ilícitas de esta banda, la cual operaba en la zona del microcentro, el obelisco y San Telmo. Una vez identificados los miembros de la banda y los domicilios implicados, agentes federales de la División Falsificación de Moneda, realizaron los allanamientos donde detuvieron a siete personas. Además, se secuestró una gran cantidad de billetes falsos, más de dos millones y medio de pesos, doscientos mil dólares, sellos de bancos, máquinas contadoras de billetes y gran cantidad de documentación utilizada para dar apariencia de legalidad a las operaciones financieras ilícitas. Los detenidos, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor.